Aunque se trata de una carrera profesional relativamente nueva en la libertad, tiene gran demanda y cada vez son más las exigencias laborales en ingeniería ambiental, principalmente en la minería. Por ello, la importancia de capacitarse en este campo. Una empresa exige a su personal que esté bien capacitado, que sea creativo, que sea proactivo y que tenga iniciativa más que todo. Según la consultora del Centro Latinoamericano de Postgrado y Entrenamiento Profesional, CELAEP, existe interés por la profesión de ingeniería ambiental, pues actualmente es un trabajo bien remunerado. Minería en la parte alta de la región y eso incrementa la demanda de los ingenieros ambientales, y no solamente en la libertad, sino en otros proyectos. Este Centro de Postgrado y Entrenamiento Profesional realizará un diplomado sobre monitoreo ambiental, en el cual se expondrán diversos temas relacionados con la conservación del aire, suelo, agua, flora y fauna. Claro, a ver, los invitamos a todos ustedes, amigos televidentes, para que nos acompañen este 15 de agosto, que es sábado. La primera clase es una clase magistral totalmente gratuita, así que los invitamos todos en el auditorio de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo, de 4 a 8 de la noche.